¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde el Classic Center de BMW en Munich, en la sede de lo que fue la fábrica original de la compañía alemana, inaugurada en 1916, y en el centenario de la compañía. En 2016 se inauguró este Classic Center, donde aquí ahora están todos los autos de la colección, hay más de 1200 autos en diversas partes de este Classic Center, aquí en exhibición alrededor de 120, y aquí podemos ver un poco de toda la historia de la marca alemana, que nos trajo aquí para el nuevo Auto Show 2021, y aprovechamos para ver el pasado, el presente y el futuro de BMW. Esta es la sede de la fábrica original de BMW de 1916, y aquí es donde, en 2016, para celebrar el aniversario, se construyó el nuevo Classic Center. La parte frontal del edificio está declarado como un monumento histórico, por lo cual BMW tuvo que restaurarlo a su condición original, y en la parte de atrás, donde está la fábrica original, que no está en el registro de edificios históricos, BMW también decidió mantenerlo, y ahí es donde ahora está la colección de autos clásicos de BMW. Bueno, el corazón de este Classic Center de BMW aquí en Munich está ubicado en esta planta, que de hecho es la fábrica original de BMW aquí en Munich, y de aquí nace toda la historia de la compañía. Aquí vamos a empezar por la historia del emblema de BMW, que muchos confunden o asocian con las hélices de los aviones que BMW fabricó durante la Primera Guerra Mundial, pero la historia oficial es que simplemente se trata de los colores de la bandera de Bavaria, así que se pueden combinar las dos teorías, y las dos hacen sentido, pero la oficial es simplemente los colores de Bavaria. Después de las guerras, BMW quedó excluido de fabricar vehículos o aviones, y de hecho, en una época fabricaba solamente utensilios de cocina, ollas y algún otro tipo de artefactos, hasta que volvió a producir vehículos, y en los 50 creó esta maravilla, que es el 507, del cual se produjeron solamente 251 unidades, y de las cuales quedan todavía en la actualidad alrededor de 220, todavía en condiciones de perfecto estado para manejarlos. Según los cálculos de los expertos aquí del BMW Classic Center, el 507 puede costar hasta 2 millones de euros, si es que se encuentra uno. Aquí tenemos algunos modelos de los años 50, que aquí en Alemania resultaron demasiado lujosos y caros, y por lo cual, BMW entonces decidió comercializar motocicletas. Acá tenemos el modelo original, de 1925, y después ya en la era moderna, otras motocicletas más potentes y avanzadas tecnológicamente. Este BMW 501 es un taxi de 1955, en su condición original, aquí pueden ver la pintura interior y la exterior del taxi como tal, y según las cifras oficiales de BMW, este es el vehículo que más millas ha recorrido en la historia, con más de un millón. Ya el odómetro ahí indica 640 mil, pero ya esa debe ser la segunda vuelta del odómetro. Aquí tenemos algunos de los modelos de carreras, el 3.0 CSL, que es una réplica, autos que han corrido en carreras como Daytona, Sebring, en Estados Unidos. En los años 70, en la crisis del combustible aquí en Europa, BMW mudó toda su operación de los vehículos de competencia a Estados Unidos, y este 3.0 CSL de 1973 es un ejemplo de este. Acá tenemos otro que tiene todas las o algunas de las atracciones turísticas de Bavaria, el Oktoberfest, este que compitió en las 24 horas de Le Mans, y de este lado, autos clásicos de producción general. BMW también tiene una larga historia con MINI, y aquí en este Classic Center no podrían faltar algunos de estos ejemplos. Tenemos aquí el 20th Anniversary, 1979. Y aquí el IZ, un auto que se fabricó bajo licencia de una compañía italiana, porque como dijimos antes, en los años 50, BMW fabricaba autos demasiado lujosos y caros, que aquí en Alemania no tuvieron éxito comercial, así que el IZ fue una de las soluciones para esto. Una cosa curiosa que algunos quizá no saben es que este auto se abre con esa manija y la puerta, o el frente del auto, es la puerta de acceso. Y como hay regulaciones para una salida de emergencia, esa es una de las teorías, por lo menos, del origen del Sunroof. Aquí parte de la historia de los motores de BMW, desde los originales de 1920 al 1923, dos cilindros Boxer, este se utilizó para las motocicletas. Este modelo, que fue un prototipo, tiene la peculiaridad de que, como pueden ver, de este lado la puerta está completa, y de este otro, la puerta se colapsa hacia abajo. Y debido a eso, en Estados Unidos no se pudo comercializar, por las medidas de seguridad, algo curioso hoy en día, porque en la actualidad los modelos de Jeep y ahora el Ford Bronco se pueden conducir sin puertas, sin techo, sin ningunos paneles. Otro dato de la historia de BMW es la famosa parrilla de doble riñón, tan controversial ahora en los modelos modernos que a muchos no les agrada. La parrilla apareció por primera vez en 1933. Este modelo en particular es de 1937, así que correspondiente a esa época. Y bueno, con el tiempo ha ido evolucionando en todos los modelos a través de los años, hasta llegar a las actuales del iX, el SUV eléctrico, que es la más reciente interpretación de la famosa parrilla de BMW. Así que aquí un recorrido por más de 100 años de la historia de BMW. Este Classic Center se inauguró en 2016 para celebrar justamente el centenario. Y aquí es a donde los dueños de los modelos clásicos de BMW los envían desde todo el mundo para ser restaurados. Allá adentro están los talleres de reparación. Aquí si un dueño de un BMW quiere tenerlo al máximo detalle de su versión original, lo tiene que enviar aquí para ser reparado o restaurado. La edad mínima para que un auto pueda ser restaurado o reparado aquí en este Classic Center es de 30 años. Así que está en el 2021, 1990 por ahí. Si tienes un BMW antiguo, lo puedes traer aquí al Classic Center en Munich y aquí lo van a dejar como nuevo. Aquí se pueden fabricar todas las partes originales. En este Classic Center también está el archivo general de todos los modelos fabricados en la historia, las especificaciones. Así que dependiendo del costo o del presupuesto del cliente, BMW puede restaurar prácticamente cualquier vehículo, ya sea un auto o una motocicleta que haya fabricado en su historia. Y también construyó una motocicleta de aeropuerto. Pero sus motocicletas tuvieron algunos problemas técnicos. Y uno de sus ingenieros, uno de sus ingenieros, desarrolló un nuevo motor para la empresa. Y quería dar su nuevo producto un buen día en el mundo. Así que en 1917, los llamados a BMW. The BMW logo was developed from this original logo, as you can see, both are round, both have the text on the exterior band, and then the image is in the center. In the center of the BMW logo, you can find the state colors of Bavaria, the same colors that appear on the Bavarian flat. This is where we are, and this is where the current factory is.